Aquí viene Reyes, presta batazo de Fly, largo por el Espin, largo, 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 la puso Amarillín. De la alegría, ay mira la gente gozando desde aquí, y no salen mucho, no dicen desde aquí, vamos a darle leña, que no se mueva nadie. La leña está aquí, la leña está aquí, la leña está aquí, hola, ¿cómo están ustedes? Después de las clases, ahora que lo baje un poquito más el interno, ahí, después de las clases, aquí estamos nosotros, el programa del Buen Provecho. Saludos a todos, gracias a Papá Dios, nuestro líder y guía, siempre. Las bendiciones que lleguen a todos los hogares, no solo los que tengan sintonizados hasta el universo, no, a todos los hogares del mundo, porque Dios es de todos. Bendiciones. Arranca una nueva semana de trabajo, ya ustedes vieron el inicio, la leña está aquí. Señores, es como dice Rolling, es béisbol, uno no sabe lo que puede pasar, uno no sabe lo que puede pasar, porque mire usted, estábamos feos para la foto. Sin embargo, mire, con esos dos triunfos finales, la serie está empatada 3 a 3. Entonces, no se sabe dónde están los cuartos. Esta noche habrá un partido decisivo. Ustedes dirán, pero tantas cosas en política que hay, José Fabián. Es que este pueblo es así, este pueblo es deportista y con esta pandemia, todo el mundo cerrado. Y con respiro, tiene uno que tener. Este juguito de anoche nos puso bien. Son dos equipos del Cibao. Le damos un abrazo a toda la gente de Macorís y su fanaticada. Sin embargo, nosotros somos aguiluchos y queremos que gane el hazaño. Pero, si el equipo de allá jugó mejor, es un buen equipo y ganaron. Celebramos también, porque es así, somos dominicanos. Esta es una fiesta de los dominicanos. Así que suerte esta noche a nuestro equipo y la leña está aquí. De eso no hay la menor duda. Y a propósito, iniciando el programa, que tenemos de todo porque somos variedad. Vamos a poner uno de los temas que nos hizo Diomedes del Grupo Mío, que es Aguiluchi, que ha venido mucho a nuestro programa. Así que vámonos con Diomedes y el Grupo Mío. Vamos allá. ¡Suelve, suelve, suelve! ¡Ve bueno, ve bueno, ve bueno, ve bueno, ve bueno, ve bueno, ve bueno! ¡Suelve, suelve! ¡Vámonos! 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 Dígaselo a Dios, dígaselo a Cristo, yo soy Aguilucho desde Chiquitico. Dígaselo a Dios, dígaselo a Cristo, yo soy Aguilucho desde Chiquitico. Ese es un equipo que no hay quien le gane cuando Luis Polonia, ay suelta lo cable, suelta lo cable. Dígaselo a Dios, dígaselo a Cristo, yo soy Aguilucho desde Chiquitico. Y Felipe Fermín, orgullo de Maho, ese es Aguilucho y de los pesados igual que yo. Dígaselo a Dios, dígaselo a Cristo, yo soy Aguilucho desde Chiquitico. Yo soy Aguilucho desde Chiquitico, un Sibaiño Aguilucho desde Chiquitico. Un Maidito Sibaiño Loco y Aguilucho desde Chiquitico. ¿Qué me importa a mí? Yo soy Aguilucho desde Chiquitico. ¡Vámonos! 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 Por favor.